Mis queridos Minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda, el día de hoy me encuentro en el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean y el día de hoy les voy a dar un tour por este crucero, pero también les voy a explicar todas las medidas de bioseguridad y cuáles son los requisitos y restricciones para viajar en cruceros en esta nueva normalidad. Minimarkets, como ya sabrán si es que siguen mi canal desde hace tiempo, viajar es una de mis más grandes pasiones y después de los aviones, mi segundo medio de transporte favorito son los cruceros. Pero como seguro también ya deben saber, a principios del año 2020, un bicho nos cambió la vida por completo alrededor de todo el planeta y en el mundo del turismo algunas cosas cambiaron para siempre. Muchas empresas, destinos y familias que viven del turismo se vieron fuertemente afectadas y en cuanto a las navieras, prácticamente todos los cruceros alrededor del mundo tuvieron que cancelar y posponer sus operaciones durante más de un año. Pero la buena noticia es que afortunadamente y para todos los que amamos este tipo de viajes, los cruceros de Royal Caribbean ya están de vuelta y en este video te voy a explicar algunos de los cambios y medidas que debes tomar ahora para viajar en crucero. Y aprovechando este video, también les voy a compartir un gran consejo para todos los que quieran convertirse en travel bloggers y trabajar viajando por todo el mundo. Amigos, buenos días. Después de muchos meses, prácticamente más de un año, los cruceros se reanudan y en este momento estamos a punto de abordar Freedom of the Seas de Royal Caribbean y les voy a compartir toda la experiencia sobre cómo es viajar en cruceros ahora pospandemia. Para este viaje de cuatro días por el Caribe, estaríamos partiendo desde la terminal de cruceros de Royal Caribbean en Miami, Florida. En este caso, el nuevo procedimiento para hacer el check-in fue muy similar a como solía ser antes de la pandemia, con la excepción de que ahora al registrarnos nos preguntan si ya estamos vacunados. No es obligatorio estar vacunado para viajar en Royal Caribbean, pero si ya tienes la vacuna, como en nuestro caso, tendrás que mostrar tu certificado de vacunación solo una vez al hacer el check-in y con eso te pondrán un brazalete naranja que indica que ya estás vacunado. Y una vez que estemos a bordo del crucero, ya te iré explicando para qué te va a servir este brazalete. Una vez que abordamos el crucero, comencé a ver el primero de los cambios en temas de bioseguridad. Amigos, finalmente estamos de regreso en los cruceros. Acabamos de tomar la instrucción de seguridad. Está muy interesante. Esto es una de las cosas que cambió ahora en esta nueva actualidad de los cruceros. Anteriormente, cuando tú abordabas, había una hora específica en la que todos los pasajeros del crucero teníamos que ver las instrucciones de seguridad al mismo tiempo en la zona de seguridad que te toca. Ahora lo hacen esporádico, lo hacen por separado. Entonces, pues bueno, de esta manera mantienen la distancia y la gente no está toda amontonada. Ya tomamos nuestra instrucción de seguridad. Ahora vamos a nuestro camarote. Y es muy bonito. Ahora estoy muy emocionado de estar de regreso en los cruceros. En el momento que entras y llegas a los elevadores aquí para ir a tu... ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues miren, yo muy contento de estar de regreso. Ustedes como tripulantes, me imagino también. Somos tus fans. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar disfrutando de tres días, cuatro días en el Caribe. ¡Cuatro! Entonces, bueno, llegamos aquí a los elevadores. Miren, también les presento gente de... ¿Cómo está Honduras? ¡Honduras! Mi esposa de Nicaragua. De Nicaragua. Mini Markets también, ¿verdad? Venimos en Miami y le seguimos hace tiempo. Hemos conocido el mundo a través de ustedes. Muchísimas gracias. Pues qué gusto. Muy buenos videos en Corea, en Norte, en diferentes lugares que te he grabado. Pues ahora nos va a tocar estar en un lugar que no es peligroso, es muy divertido. Y ustedes también, por ahí me los voy a estar topando y me van a estar platicando para que también le recomienden a la gente. Mi amigo, te voy a estar viendo el viaje y ya vamos a estar platicando. Bendiciones, un placer. Vámonos a nuestro camarote. Al llegar a nuestro camarote, ya estaba la carta de bienvenida con nuestras tarjetas que funcionan como llave, identificación y si agregaste tu tarjeta bancaria durante el registro, esta tarjeta también te va a funcionar como método de pago a bordo del crucero. Así que es muy importante que siempre la tengas contigo. Ahora, al entrar al camarote nos encontramos con una hermosa cabina de cama queen, sofá, escritorio y terraza con vista al mar. En la mesa y en la televisión, toda la información importante sobre nuestro itinerario, shows, actividades y restaurantes. Y en cuanto a la terraza, como podrán ver, un espacio muy agradable para salir a descansar. Pero ya habría tiempo para descansar en otro momento porque por ahora era el momento de llevarlos a dar un recorrido por todo el barco. Bueno, estamos ahorita saliendo de la zona de elevadores en el piso o la cubierta número 5. Este es uno de mis favoritos o de mis lugares favoritos en todo el crucero y se llama Promenade, que es como la calle principal, digamos una avenida principal dentro del crucero. ¿Por qué me gusta? Pues bueno, está lleno de tiendas, pero sobre todo tienen siempre en todos los cruceros de Royal Caribbean. Esto que es una pizzería se llama Sorrentos y esta está abierta todo el tiempo. Si ustedes de pronto en la madrugada salieron de alguno de los clubes donde están, pues las fiestas nocturnas o de pronto les dio hambre en la madrugada, pueden venir y agarrar rebanadas de pizza. La pizza está deliciosa, siempre como esta de Piperoni, está muy rica y en todos los cruceros Royal Caribbean lo pueden encontrar. Hola, ¿de dónde estás? Filipinas. Filipinas, a lot of people from Filipinas, I like that. Thank you, your pizza is delicious. Gracias. Bueno, vamos ahora de este lado y les quiero platicar de la máquina de refrescos. Hola. La máquina de refrescos es una maravilla porque ustedes aquí pueden... People can make the refill if they have their refreshment package, right? Yeah, right. Excelente. Entonces, si ustedes compran un vaso de bebidas, ustedes pueden elegir qué paquete quieren. Si el que tiene bebidas alcohólicas incluidas o simplemente refrescos y aguas o tez. Perdonen mi voz, es que he estado gritando mucho y bueno, así son las vacaciones, se nos va la voz. Eso se los explico más a fondo en otro video, lo pueden encontrar en mi canal. Pero por ahora lo que les quiero explicar es más que nada qué medidas están tomando. Y como se dan cuenta, aquí en el Promenade, como en cualquier otro lugar de interiores en el crucero, tenemos que utilizar nuestra mascarilla por temas de seguridad porque no todos los pasajeros están vacunados. Hay ciertas zonas en donde sí podemos estar sin la mascarilla, obviamente como en el exterior, en la cubierta 12, la cubierta 11. O también en el teatro, hay ciertos shows, ciertos eventos que solamente están abiertos para personas vacunadas. Ahora, esto no quiere decir que los que no estén vacunados se van a perder del espectáculo porque hay otras funciones en las que pueden ir vacunados y no vacunados. Pero bueno, si ustedes quieren como para mayor comodidad, si ya están vacunados y quieren andar sin su cubrebocas, pueden asistir a esos eventos en el teatro o en algunos de los lugares del crucero en donde solamente se permite el acceso a personas con la bandita naranja, o sea, los vacunados. Y entre tantas opciones de entretenimiento, una de mis favoritas que puedes encontrar en este y otros cruceros de Royal Caribbean es el show de patinaje sobre hielo en la pista del Estudio B. Una sala de espectáculos multiuso que además de ser una pista de hielo, se convierte en otras cosas como por ejemplo un laberinto para jugar laser tag, o en otras palabras, un campo de batallas con pistolas de láser. Y en otras partes del crucero también encontrarás un montón de actividades que ya te mostraré cuando vayamos navegando porque por ahora llegaba la hora de zarpar y subir a la cubierta número 12 para despedirnos de Miami. Uno de los momentos más bonitos cuando viajas en crucero es al momento de zarpar. Y así sea tu primera vez en crucero o ya tengas varios viajes en tu historial, definitivamente querrás vivirlo desde la cubierta superior, para disfrutar de la increíble vista, pero sobre todo para decirle adiós a la gente que normalmente se acerca a los muelles para despedir a los barcos. Y con respecto a esta tradición, un detalle que se me hizo muy bonito de este viaje en particular, fue que además de la típica oleada de mano para despedir al crucero, en esta ocasión al retirarnos de Miami, casi todas las personas que se encontraban en el muelle comenzaron a aplaudir como en una especie de celebración y felicitación por el regreso de los viajes en crucero a todo el planeta. Ahora bien, ya que estamos en alta mar y encaminados rumbo a las Bahamas, creo que es el momento ideal para que me los lleve a recorrer todo el barco y les muestre cada uno de los pisos de este edificio del mar y todas las opciones de entretenimiento que esconde en su interior. Amigos, y antes de continuar con nuestro recorrido por este increíble crucero, les quiero platicar rápidamente sobre el patrocinador de este video que yo en lo personal utilizo mucho y estoy seguro que a ustedes les va a servir también. Se trata de Skillshare, una comunidad de aprendizaje en línea en la que puedes aprender prácticamente cualquier cosa por medio de cursos en video. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a todo lo que te imagines. Por ejemplo, yo soy travel blogger y sé que muchos de ustedes también les gustaría dedicarse a viajar por el mundo y trabajar en lo que yo trabajo. Pero contrario a lo que muchos puedan pensar, el trabajo de un travel blogger es mucho más que solo viajar y subir videos de vacaciones. Y sí necesitas aprender sobre fotografía, cámaras, edición, videos, storytelling, marketing digital, entre muchas otras habilidades que te permitan viajar por el mundo de manera profesional. Pero no se me desanimen si ustedes aún no dominan estos temas porque precisamente para eso existe Skillshare. Y se los voy a demostrar con el siguiente ejemplo. Miren, suponiendo que ustedes también quieren ser travel bloggers, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Skillshare, poner en el buscador Travel y verán todos los cursos que aparecen. Aquí van a encontrar todo lo necesario para mejorar sus habilidades, ya sea que quieran hacer su blog escrito porque les da pena hablar a cámara, o su canal de YouTube, tomar mejores fotografías, editar videos, preparar sus viajes, o en resumen, aquí pueden aprender de todo. Como en este curso de Let's Build a Travel Channel on YouTube That Stands Out from the Crowd, que se traduce a vamos a crear un canal de viajes en YouTube que sobresalga de los demás. Y si el tema del inglés ya te asustó un poquito, no te preocupes porque Skillshare ya está subtitulando todas sus clases al español y próximamente lanzará también una versión en español de su sitio web. Así que de una vez ya lo pueden empezar a disfrutar en nuestro idioma. Y algo que está muy chido es que las clases duran menos de 60 minutos, son clases cortas, sin anuncios y que se adaptan muy fácil a tu horario, así que están muy bien para personas que como yo siempre andan súper ocupadas. Además, siempre están lanzando clases premium para que te mantengas enfocado. Si están interesados en aprender sobre cómo ser un travel blogger y que te paguen por viajar por todo el mundo, o cualquier otro tema, aquí abajito en la descripción les voy a dejar una selección de las clases que en mi opinión les podrían servir bastante. Pero lo mejor de todo es que les conseguí una oferta especial a los minimarkets y a los primeros mil suscriptores que vayan al enlace que les dejo aquí abajito en la cajita de descripción, se van a llevar un mes de prueba completamente gratis para que puedan comenzar a disfrutar de miles de clases inspiradoras y todo lo necesario para que ustedes también se conviertan en un travel blogger. Comenzamos por la cubierta número 3 en la proa o parte delantera del barco. De ahí vamos a subir por unas escaleras muy elegantes hasta la cubierta número 4 en donde vamos a encontrar un piano bar. Seguimos caminando hacia la parte trasera y llegaremos hasta el Casino Royal. Aquí vamos a encontrar un montón de maquinitas y mesas de juego, pero si lo tuyo no son las apuestas, te recomiendo seguir avanzando hasta el Playmakers Sports Bar. Aquí podrás divertirte jugando billar, maquinitas o viendo algún partido en las televisiones. Seguimos caminando y vamos a subir por la escalera central hacia la cubierta número 5 y le damos la vuelta a los elevadores para comenzar a recorrer el Promenade desde atrás hacia adelante. Como podrás notar, el Royal Promenade es una especie de avenida principal adentro del crucero con tres pisos de altura y aquí te vas a encontrar con algunos bares, tiendas de ropa, souvenirs, joyerías y mi sitio favorito, el Sorrento's Pizza. Ahora, ya que estamos en las mismas escaleras por donde iniciamos, vamos a continuar hacia la parte delantera y en la cubierta 5 encontraremos una especie de bar con un escenario en donde podrás disfrutar de música en vivo, comediantes y shows de variedad y ya si quieres un espectáculo con una producción más impresionante, debajo de este piso encontrarás el enorme teatro principal. Pero por ahora no bajaremos porque mejor los llevaré a la cubierta superior del barco para darles un recorrido por las albercas, el gimnasio y las canchas deportivas. Estar vacunado no es un requisito obligatorio para viajar en los cruceros de Royal Caribbean. Pueden hacerlo aunque no estén vacunados, sin embargo, van a tener ciertas restricciones como por ejemplo, no podrán entrar a ciertas áreas exclusivas para vacunados. Si ustedes abordan el crucero y están vacunados, les van a poner esta bandita naranja con la cual en todo el crucero los tripulantes y la gente que trabaja en Royal Caribbean los van a identificar como vacunados y con esto van a poder entrar a áreas que son exclusivas para la gente vacunada. Por ejemplo, este que es el solario en la parte delantera. Solamente pueden ingresar aquí las personas que porten la bandita naranja en la muñeca y en este caso, bueno, podemos estar sin la mascarilla porque estamos en la parte exterior del barco. Una vez que nosotros entremos y estemos caminando por el promenade o por alguno de los pasillos, tenemos que portar la mascarilla. Otros lugares en donde ustedes pueden entrar si están vacunados a los que otras personas no pueden es al gimnasio, pero hay horarios en los que pueden entrar vacunados y no usar mascarilla y hay horarios en los que pueden entrar vacunados y no vacunados, pero todos deben portar mascarilla. En cuanto a la parte superior del barco, en este crucero llamado Freedom of the Seas tenemos dos cubiertas al aire libre y comenzando con la cubierta 11, en la parte delantera podrás disfrutar de una alberca para adultos, un bar, solario con jacuzzis, camastros y unas ventanas panorámicas para unas vistas espectaculares. Caminando hacia la parte de en medio, llegaremos a la alberca principal que también incluye varios jacuzzis, chapoteadero y una pantalla gigante en la cual proyectan películas durante todo el día. Y un poco más atrás, una zona de juegos acuáticos para los más pequeños. Y de aquí subimos por unas escaleras hasta la cubierta 12, en donde vamos a encontrarnos con una pista de jogging, camas balinesas y camastros, y en la parte delantera subiendo a una semicubierta número 13, un asoleadero con un montón de camastros y un divertido campo de mini golf. Ahora, vámonos por el otro lado del barco hasta la parte trasera, que en mi opinión puede ser una de las favoritas para los adolescentes, ya que en esta zona del barco, además de un Johnny Rockets, podremos practicar nuestras habilidades de surf y bodyboarding a bordo del crucero en un simulador de olas llamado Flowrider. O si lo prefieres, lanzarte por alguno de los toboganes que incluyen secciones transparentes y otras que salen por uno de los costados del barco. Y para quemar esas calorías de las pizzas y hamburguesas, y al mismo tiempo hacer nuevos amigos, una buena partida de básquetbol durante el atardecer. Mis queridos minimarkets, muy buenos días. Estamos saliendo en este momento de... ¿Traigo mi llave? Sí. Estamos saliendo de nuestro camarote. Si ustedes viajan en el Freedom of the Seas, pidan que les den la 7268 para que vivan la experiencia de Alex Tienda y Alexandra González, tal cual, como nosotros lo vivimos. Ahora, estamos llegando ahorita, bueno, ya llegamos, a el puerto de Nassau, Nassau, Bahamas. Nassau es la capital, es la isla principal de Bahamas y tenemos una parada de un día aquí. Cuando digo un día me refiero a un día de crucero, que esto quiere decir llegas a las 7, 8 de la mañana, llega el barco y te puedes bajar a explorar, a hacer diferentes tours, actividades y a las 4 de la tarde, aproximadamente 4 o 5 de la tarde, ya todos tienen que estar a bordo del barco si no te deja y, bueno, ya partimos hacia el siguiente destino. Ahora, estamos ahorita en el deck 7. Deck, se les conoce como deck a los pisos de cruceros, esto ya se los había platicado en otro cruce, en otro video. Y vamos a bajar al deck, al 1. Vamos a bajar al deck 1. Ahora, en cuanto a medidas sanitarias, medidas de seguridad post-COVID, como saben, mientras estamos en el barco, en zonas como los pasillos o las zonas internas del barco, tenemos que traer puesta nuestra mascarilla, aun cuando ya estemos vacunados. Esta cintita naranja de aquí nos indica que ya estamos vacunados y lo que sí podemos hacer es, ahorita les hablo porque tenemos que pasar además por migración y no nos vamos a escuchar. Bienvenidos a Bahamas. Estamos, bueno, a Bahamas no, a Nassau, Bahamas. Miren, este es nuestro gigante crucero, el Freedom of the Sea. Nuestra habitación, nuestro camarote, está por allá. Ahora, buenos días, ¿qué tal? Good morning. Ah, mira, nos conocemos ya. ¿De dónde eres? Hola, Colombia. Colombia, parcero, ¿de qué parte de Colombia? Bogotá. Uy, qué bonito, eh. Bueno, pues les presento aquí a mi compadre que es Juan, el Rolo, de Bogotá. Un saludo. Saludos a los minimarkets. Esto, compadre, un gusto. Claro, claro, claro. Ok, les platicaba, qué bonito. Morning. Morning. Have fun. Ya, me gustaría tomar una presentación. Claro, claro, ven. ¿De dónde estás? Morocco. Nice. That's cool. ¿Sí? Sí, de Puerto Rico, de Venezuela. Carlos, de Venezuela. Y así, mágicamente, en cuestión de, ¿qué? Pasaron ni cinco minutos. Tres minutos, dejó de llover. Eso es lo bonito y ahí les va un buen tip. Muchas veces, la gente que quiere planear un crucero o que quiere venir al Caribe, dice como, bueno, ¿y cuál es la mejor época? No quiero que me toque lloviendo, no quiero que me toque frío. En realidad, todo el año, prácticamente todo el año, es buena época en cuanto a clima. Lógicamente, en verano, que aquí en esta parte del mundo, es en los meses entre mayo, septiembre, octubre, hace más calor. Y en meses como diciembre, enero y febrero, es cuando está más frío. Sobre todo el agua, de repente, meterte a nadar en islas como Coco Cayo o así, el agua está un poquito más fría. Ahora, si ustedes viven en Canadá o en esos países donde, pues, hace muchísimo frío, no va a haber problema porque, en realidad, pues, aún así va a estar más a gusto que en sus países. Si ustedes viven en lugares como Costa Rica o Venezuela, lugares donde hace mucho calor o México, tal vez sí les recomendaría no venir en los meses entre noviembre y febrero porque sí va a estar un poquito más frío. Entonces, ahorita estamos en julio, agosto. Y como ven, a lo que iba es, pues, sí, llovió cinco, seis minutos, pero se quita luego, luego. Entonces, pues, pueden disfrutar de un buen día. Miren, qué bonito se ve el crucero desde aquí. Al llegar a Nassau o a cualquier destino que visites durante tu viaje por crucero, tendrás la opción de realizar algún tour o actividad por un costo adicional, reservando desde el crucero o a tu llegada. Pero si no quieres gastar más dinero, yo te recomiendo bajar del barco y recorrer los destinos a tu ritmo y a tu gusto, así como nosotros lo hicimos en Nassau. Y así, después de caminar un rato por el centro de Nassau, nos regresábamos a disfrutar de las actividades en el barco y, sobre todo, a recargar energías porque a la mañana siguiente estaríamos arribando a mi parte favorita de este viaje, la isla privada de Royal Caribbean y de la cual ya te había platicado hace un par de años en otro video. Pero ahora estaba muy emocionado por conocer y mostrarte la nueva zona de la isla inspirada en las cabañas sobre el mar de la Polinesia Francesa. Así que te agradezco mucho si me puedes ayudar a compartir este video por todo el internet para ayudar a más gente a planear sus vacaciones y no te pierdas nuestro próximo video en el cual recorreremos juntos la isla de Perfect Day at Coco Cay. ¡Suscríbete al canal!